El presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura destacó los buenos resultados que el sector turismo está teniendo este año, sobre todo en hoteles y restaurantes, y que esto se debe a algunos factores que están incidiendo, como el caso del mercadeo digital. Por ejemplo, el mercadeo digital está cada día más penetrante y más moviéndose para favorecer la oferta turística. La otra cosa es las carreteras, pues no se puede negar eso, que hay una plataforma de facilidad del turismo. Por ejemplo, ahora se ha iniciado la plataforma de la Costanera, son 70 kilómetros pegadas a la playa, a la costa, que eso va a facilitar sin duda el acceso del turismo. La otra cosa que hay, por ejemplo, todas las carreteras que han facilitado es la explotación y el aprovechamiento del turismo del Caribe. Ahora, súmese a eso, que se está llevando adelante un proyecto importantísimo, como es el puerto de Aguas Profundas en Blufi. Entonces yo, el caso de la energía eléctrica, que tenemos que estar claros, sin energía eléctrica no hay turismo. Y ahora estamos hablando del 99, casi el 100% de cobertura eléctrica. Ya el caso de las líneas aéreas, cada día se está creciendo, se está desarrollando, la movilidad turística. Es centroamericana, es más alta. Entonces yo creo que el turismo está en auge, y están las cifras dando muestras de eso. El mercado digital es una cosa que por todos lados se está moviendo. Eso facilita la oferta, facilita la comunicación, facilita la promoción de los productos. Entonces todo eso está siendo un auge. Agregó que el ecoturismo también está contribuyendo a la movilidad turística. El ecoturismo cada día la gente está llegando a conocer reservas, playas, poblaciones, que facilita precisamente esa movilidad turística. Se estima que más de 3 millones de nicaragüenses se movilizaron en Semana Santa en los diferentes lugares turísticos. Noticias 12, Darlen Tellez.